PTV para... Entréganos toda la información nacional y adelante. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional de Noticias a esta hora del día. Y termino contándoles que según la ONU, en Colombia habitan 10 millones de personas con descendencia africana. Ante esto surge la iniciativa de conmemorar las acciones, logros y fortalezas de los afrocolombianos por medio del lanzamiento de la cartilla Herencia Africana Santa Fe. Valeria Gómez. Panorama Nacional, RPTV desde Bogotá. Los asentamientos de afro en nuestro país cada vez son más fuertes. Esta vez vienen con más participación en política y educación. Por esto el 9 de febrero se celebrará la 18 versión del Día de la Afrocolombianidad. Ante esto se manifestó el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Me ha sorprendido gratamente que a pesar de todas las dificultades, estas comunidades tienen mucha esperanza de que van a tener más oportunidades y que van a poder realmente construir un nuevo país donde sean tenidas en cuenta. Según la ONU son aproximadamente más de 200 millones de personas con descendencia africana que están ubicados en las Américas. Y cerca de 10 millones viven en Colombia, principalmente en las costas del Pacífico y el Caribe. Al respecto se refirió el alcalde de Santa Fe, Gustavo Niño. Tenemos una población afrocolombiana que nos aporta muchísimo lo cultural, pero también que están en diversas profesiones. Grandes abogados también, grandes profesores que están aportando y empujando a Bogotá. La conmemoración del Día de la Afrocolombianidad se llevará a cabo este próximo 9 de febrero a las 2 de la tarde en el Teatro Jorge Elías de Gaitán para difundir su verdadero lugar en la historia y para sensibilizar a la ciudadanía en torno a la valoración y al respeto con la diversidad étnica y cultura. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un extraordinario día. Hasta pronto.